Buenos días, señor presidente, buenos días a todos y todos ustedes, con mucho gusto. Tenemos la presentación con algunas novedades, ya que esta presentación cumple ya el año y entonces hemos hecho algunos ajustes para que la información sea todavía más útil a todos los consumidores en nuestro país. Estamos ahora dividiendo el país en ocho regiones de acuerdo a la logística, infraestructura y capacidad de almacenamiento. Son las regiones en las que Pemex divide el país y también sobre esas mismas regiones trabajan las franquicias que importan de manera directa sus combustibles, las regiones son ocho, las ven rápidamente allí, y estas ocho regiones estamos sacando el del precio más alto y el del precio más bajo en cada región. Por eso en la primera lámina, que es la del combustible regular, la gasolina regular, tenemos quién es el que da más caro, el más pasado de rosca en cada una de las ocho regiones. Vemos cuál es el precio que está dando y el margen que tiene, partiendo del precio del ATAR que le corresponde. Y finalmente al pasadísimo de rosca de los ocho, de los diez que quedan allí reseñados, perdón, ocho, como había mencionado, uno por región. En este caso es Redco, la empresa se llama Servigás La Espiga. Esto es para identificar adecuadamente de qué marca se trata el combustible. Es en Hermosillo, Sonora, 19 pesos con un centavo por litro, el precio más alto para la gasolina regular con un margen de dos pesos 72 centavos. En el caso de la regular más económica es Total, Gasolina Red Gas, Puebla Puebla, 13 pesos con 85 centavos por litro, un peso 28 centavos de margen. Mientras que para la gasolina Premium la gasolinera más cara es Pemex, Servivillas S.A., Angostura, Sinaloa, 20 pesos con 99 centavos por litro, con un margen de tres pesos 32 centavos, comparado con la más económica que es de franquicia Pemex en Autoservicio Jano, Veracruz, Veracruz, 13 pesos con 95 centavos por litro, 16 centavos de margen. Para el diésel de franquicia Pemex, la más cara en este caso es Estación de Servicios Pemex, el Temazcal en Chichiqueo, Michoacán, 22 pesos por litro, con un margen de cinco pesos con cuatro centavos, estos sí son unos angelitos mandados con esa cantidad de dinero en el margen. Combustibles BP, BP Estaciones de Servicios Energéticos en Puebla, Puebla, 15 pesos con 53 centavos por litro, un margen de 78 centavos, es el más económico para el combustible diésel. Sí lo vemos por marcas, son los promedios de las marcas de todo el país, descartando la zona fronteriza, estrictamente la zona fronteriza, es Arco, Redco y Chevron los que tienen los precios más altos, Total G 500 y ExxonMobil los que lo tienen más económico, pero en general bastante plana, o sea, muy parecidos los precios de los tres convulsibles. Y ahora vemos la tabla y en la tabla podemos ver que el precio promedio en la semana que cerró fue de 18.59 para el diésel, 17 pesos con 27 centavos por litro para la premium y 16.58 para la regular, pero también ese pequeño incremento que se ha venido dando es correspondiente a que afortunadamente la mezcla mexicana de petróleo también ha venido subiendo, hay una correspondencia entre uno y otro, que eso es lo importante, que cuando baja el precio baje de manera pareja también las gasolinas junto con el petróleo. Hemos estado trabajando fuertemente en el tema de verificación a las gasolineras, realizamos 251 visitas o verificaciones correspondiendo a 319 quejas y denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro. Nos hemos topado ya con más gasolineras dando dolores de cabeza, cuatro se negaron a ser verificadas y cuatro se negaron a colocar, a que pudiéramos colocar los sellos, pero las estaremos atendiendo con el apoyo de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, que a ambas instituciones les agradecemos el respaldo que nos han dado a la CRE y a Profeco y a CEA para estas verificaciones conjuntas, las que no se dejaron colocar los sellos para no dar la apariencia de que están mal, pero lo pueden ver en la app de Litro por Litro, allá aparecen las tachitas. Es Servicio a los Lagos en Jalostotitlán, Jalisco, Servicio Estrella del Sur en Villa de Álvarez, Colima, Mónica y Sergio Zanabria, Azochiapan, Morelos y Gasolineras Faz de Occidente, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Y que se negaron a la verificación Marta Erika Chacón en Coatzacoalcos, Veracruz, Autoservicio Express de Combustibles en Acapetagua, Chiapas, Tecnoenergías de Combustibles en Tapachula, Chiapas y Gavino Rafael Vergara en Jantetelco, Morelos. Ellos ya aparecen con tachas, con una crucecita en la app de Litro por Litro para que eviten comprar en esos lugares, porque de seguro no les van a dar litros completos. Como no estaba dando litros completos en Puebla, en Tulcingo, Puebla, esta gasolinera en donde encontramos un rastrillo que ahora que a algunos se les han bajado las ventas lo quieren compensar robando y no lo vamos a permitir. Ahí ya intervino la Fiscalía General de la República, como también, aparte de esa denuncia, tuvimos el respaldo en este y en otros operativos de la Guardia Nacional, donde visitamos varias gasolineras en los estados de Morelos, Tlaxcala y Veracruz, donde ya pudimos colocar los sellos. Si vemos la app que no tome en cuenta regiones y que no tome en cuenta margen, la gasolina regular más barata, 13.99, franquicia Pemex en Guadalupe, Nuevo León, 14.20 por litro, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, mientras que la más cara 18.81 de Redco en Hermosillo, Sonora, como vimos en la tabla, ahí hay coincidencia, y 18.80 franquicia Pemex en Cherán, Michoacán. Para Premium la más barata, 13.59 en San Martín, Puebla y 14.60 franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, la primera era franquicia BP. Las más caras móvil en Monclova, Coahuila, 20.29 por litro y para la Premium y también móvil en Monclova, Coahuila, 20.15 centavos. Mientras que para el diésel la más barata, 14.15.49, franquicia Pemex, Medellín de Bravo, Veracruz, 15.50 franquicia Pemex, Veracruz, Veracruz y el diésel el más caro, 21.90 franquicia Pemex en Tichiqueo de Nicolás, Michoacán y móvil 20.89 en Chautla, Puebla. Seguimos revisando también los sanitarios como un servicio que es importante y que deben de estar muy limpios ahora con la contingencia.